Hola, soy Mauricio Bach, profesor de la Escuela de Escritura de la Ciencia de Barcelona y vengo a presentarte un curso bimensual, que es un curso sobre el cine norteamericano. Lo que haremos en estas sesiones será dedicar cada una de las ocho sesiones del curso a una película y a través de estas ocho películas seleccionadas de cine americano, hacer un recorrido por el cine americano. Desde el cine clásico y los géneros del cine clásico hasta lo que se dio en llamar el nuevo Hollywood, es decir, la generación de Coppola, Scorsese, Woody Allen, etcétera, etcétera, y el cine contemporáneo. Son ocho películas, entre las cuales hay algunos clásicos que valen la pena revisitar porque permiten muchas lecturas y otras películas mucho menos conocidas que valen la pena descubrir. Cada película nos permitirá hablar de determinados temas que tienen que ver con el cine, pero también con la cultura, con la sociedad americana, etcétera, etcétera. Como otras sesiones de este curso que se han hecho, con la matrícula va incluida la suscripción a Filming durante nueve meses y esto permite que todos los alumnos tengan acceso a las películas que comentaremos sin ningún tipo de problemas porque las películas que comentaremos, todas ellas están disponibles en la plataforma Filming. Te espero en el curso, que espero que sea de tu interés.